Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. En la sesión pasada aprobamos un punto de acuerdo por el que más de allá de colores y partidos coincidimos en la importancia de prevenir y sancionar la comisión de aquellos ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos. La fuga de gas acaecida entre Pejí del río Diocampo y Hidalgo, misma que provocó la movilización y evacuación de gran parte del municipio, así como la afectación a miles de conductores que quedaron varados por horas en la carretera México-Querétaro, sitúa nuevamente el tema de la extracción ilícita de combustibles en la agenda legislativa del día de hoy. La referida actividad ilícita es un fenómeno que continúa creciendo y constituye una fuente adicional de recursos para el crimen organizado y una muestra de ello es que a lo largo de los últimos meses hemos visto multiplicarse las denuncias, incidentes y pérdidas humanas derivadas de tales hechos criminales. Las fugas ocasionadas por la delincuencia no sólo representan un atentado en contra de la economía nacional y el medio ambiente, sino que colocan en una situación de peligro a miles de habitantes de las zonas colindantes y a transeúntes desafortunados. En el caso de Tepejí del río de Ocampo de Hidalgo, a pesar de la gravedad de las afectaciones, afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, no podemos confiar al azar o a la suerte el destino a la vida de miles de familias mexicanas, ni mucho menos arriesgar la salud de la población. Por el contrario, se debe garantizar el adecuado mantenimiento de los ductos y coordinar tales esfuerzos con las estrategias desarrolladas en materia de seguridad pública. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos plenamente a favor del punto de acuerdo planteado en el sentido de que las dependencias federales enumeradas se sumen a un esfuerzo coordinado y urgente para reducir el robo de combustibles y el Sistema Nacional de Gasoductos y Poliductos, así como a favor de realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Energía para trabajar de manera conjunta con las empresas privadas evitando el robo de todo tipo de combustibles. Asimismo, solicitamos que se exhorte también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de facilitar los recursos para el mantenimiento y supervisión de los ductos de Pemex. Insistimos que el Gobierno Federal debe de participar en el control sobre la infraestructura y traslado de estos recursos. Finalmente, no queremos dejar pasar la oportunidad para solicitar a la Mesa Directiva que incicluya en la presente proposición un resolutivo por el que se exprese un reconocimiento a los elementos de protección civil, a la Policía, a Cruz Roja, al Ejército Mexicanos y al personal de Petróleos Mexicanos que resolvieron atinadamente la contingencia presentada en el municipio antecitado. Por la seguridad de los mexicanos y por un medioambiente adecuado para las generaciones futuras, no más tomas clandestinas. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, señor Presidente? Y es mucho, señor orador. Pregunte a la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los resolutivos.